Estiro, doy un bocado y vamos al lío Me ha parecido una experiencia increíble Nunca me había imaginado ver mi voz en la cara de otra persona Y eso además verlo en el cine donde lo puedo compartir con mis familiares, mis amigos ¡Eres un héroe penoso! Sonic, es genial que quieras ayudar a la gente ¡Catuzco yo! Yo creo que a todos los que vayan al cine a ver la película, yo creo que les va a gustar mucho Más allá de que quieran ver mi doblaje o no, yo creo que va a estar muy bien la película ¿Y por qué no dejas que se encargue la poli? En mi ausencia he descubierto la fuente del poder supremo ¡Qué puntazo! Llevo años queriendo liarla con esto Yo recomendaría ver Sonic 2 principalmente por la interacción que va a tener entre Sonic y Tails O sea, me parecen dos personajes súper carismáticos Y es que quiero verlos ya Espero no llegar tarde Criatura, ¿tú quién eres? Me llamo Tails Vale, te diré lo que haremos Primero, reírnos del malo Segundo, no tengo ni idea Si yo me encontrase a Sonic, yo creo que lo abrazaba y no lo soltaba Me lo llevaba a casa secuestrado ¡Sonic! Devolver al revitente Asúmelo Nunca tendrás mi poder ¡Ey! ¿Qué tal chicos? Soy MyCrack y hoy quería compartiros una noticia increíble Y es que he podido participar en el doblaje de Sonic 2, la película Donde mi personaje ha conocido en persona a Sonic Ha sido algo increíble Sonic, es genial que quieras ayudar a la gente Así que ya sabéis chicos Agarrad las palomitas y prepararos para vivir una aventura increíble Junto a Sonic, Tails, Knuckles, Robotnik Vamos, esto es un sueño hecho realidad Bombas, bombas, son bombas Mogollón de bombas Sonic 2, la película Nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!